Yo lo que digo es que ese proyecto tiene un montón de portillos para seguir manteniendo la inequidad y las injusticias para los empleados del sector público y para la población en general. ¿Cómo puede ser que usted le pague a un ministro o a un ejecutivo de una de las empresas del Estado menos que una persona que tiene menos responsabilidad, menos preparación requerida, menos requisitos, simplemente porque hay una universidad que dice yo soy autónomo? A mí no me puede quitar de pagarle unos montos exagerados a un conserje porque tenemos una lista de pluses, anualidades, etc. Para mí una ley que no corrige eso es una defensa, porque todos somos empleados del pueblo de Costa Rica. ¿La Corte? ¿Para quién trabajan? ¿Para los magistrados o para el pueblo de Costa Rica? ¿La Universidad de Costa Rica para quién trabajan? ¿Para el Consejo Universitario o para el pueblo de Costa Rica? ¿La Caja de Costa Ricense y Seguro Social para quién trabajan? ¿Para la Junta Directiva o para los pacientes? Tenemos un solo empleador, que es soberano, don Graeme. Y sí, digo que esos puestillos representan una defensa. Pero lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Entonces yo digo, primero no tengo la capacidad legal para no implementar la ley. No tengo. Yo soy la persona más respetuosa de la institucionalidad de este país aunque otros digan que no. Demando de la institucionalidad en lo que me corresponde, en lo que tengo competencia para demandar. A punto y señalo en lo que yo creo que está mal de la institucionalidad. Pero la institucionalidad lo respetamos. Entonces yo no puedo decir, no me da la gana porque no es así, implementar esta ley aunque me parezca una defensa. La tengo que implementar. ¿Qué es lo que hacemos? Digamos, minimicemos el daño, evaluemos cuáles son los cambios que se ocupan para que no sea una defensa y que sea justa, moral, correcta, que sirva al pueblo de Costa Rica. El gasto enorme que tenemos en el Estado, porque nosotros no estamos imprimiendo plata para pagar los salarios de la caja, del Poder Judicial, de las universidades, etc. Eso viene de la bolsa del tico y la tica promedio. Si no, ¿de dónde sale? Bueno, gastémoslo bien. Miremos a los empleados públicos a la cara y a los ojos y les decimos, vea, ustedes cumplen una función muy importante. ¿Por qué hay tantas injusticias entre ustedes? Ah, es que ciertas instituciones, ciertos grupos tuvieron más poder político que otros. Hicieron mejores tratos con las asambleas legislativas de los últimos 40 años. Eso es lo que estamos y para eso vamos a presentar la ley. Yo no sé si es un proyecto de ley para que no sea una defensa, pero ahí tengo que reconocer que no me satisface. Pero, ¿qué me queda? Señora ministra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como indicábamos anteriormente, vamos a llevar una vez que el reglamento sea puesto en marcha un proyecto de ley para reformar algunas de estas cosas. Sin embargo, en la tesitura, digamos, de fraccionamiento que tenemos a nivel del Estado y de regímenes de autonomía, es precisamente que se establecieron esos portillos. Adicionalmente, sobre esta ley recordemos que pesan dos consultas de constitucionalidad, donde a raíz de esas consultas también el legislador adoptó algunas recomendaciones de la Sala Constitucional que generaron también algunos criterios de excepción a instituciones con autonomía que quedan fuera de la sombrilla de competencias de Mideplan como rector o bien que les da la potestad de definir, de autodefinirse, en el caso del Poder Judicial, las universidades y otras con autonomía, cuáles van a ser sus propias reglas del juego y cuáles puestos estarán excluidos de la rectoría del Mideplan. Entonces, vamos a llevar un proyecto de ley precisamente para tratar de perfilar mejor. No es que la ley no la tengan que aplicar. Mucho ojo con eso. La ley es pareja para todos. Sin embargo, el legislador hizo diferencias en el tratamiento de lo que abarcará la cobertura del Mideplan, siendo que los que tienen autonomía están por fuera, pero igual están en la obligación de aplicar la ley. Lo que no tenemos a nivel de gobierno central es la potestad para vigilarla, la potestad para revisar que estén aplicándolo correctamente, la potestad para ver que no estén generando desequilibrios o abusos en las remuneraciones. Eso quedó fuera de nuestra sombrilla de competencias. Desde ahí está el plato de arroz con pollo. En teoría lo debemos repartir todos bien, pero hay gente que tiene la cuchara más grande y lo único que podemos decir es el principio de equidad y justicia deberían seguir los precios. No lo siguen. Hay mucho chuncillo por ahí.